Las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y los padecimientos de la mujer son los temas centrales para la Fundación IMSS que se encarga actualmente de llevar un registro sobre estos temas y a la vez desarrollar investigación científica para mejorar la calidad de vida de los pacientes, informó su directora Patricia Guerra Menéndez. Informó que actualmente tienen centros de investigación en Zacatecas, Nuevo León, Jalisco y recientemente en Yucatán. Estamos trabajando en el decálogo que marcó el maestro Miquel Arreola en las diferentes enfermedades como diabetes, crónico-degenerativas, oncología. Se están desarrollando líneas de investigación, sistemas de vigilancia epidemiológica tanto en diabetes, enfermedades de la mujer y en diferentes estados de la República, en Zacatecas, en Guadalajara, en Monterrey y hoy por hoy nos extendemos acá a Yucatán. Recuerdo que la fundación que dirige es una asociación civil fundada en 2003 con el objetivo de hacer investigación en materia de la salud. Desde sus inicios fue reconocida por la Secretaría de la Sindicato Público como una donataria autorizada para expedir recibos deducibles de impuestos. Agraó que actualmente esta fundación viene a sumar a todas las actividades que realiza el IMSS en beneficio de la salud de sus derechohabientes. La investigación médica y hacer programas sociales dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ser un vehículo que al final del día le suma al Instituto Mexicano del Seguro Social en diferentes áreas, en el área social y en el área de investigación. En el caso de Yucatán, con esta alianza es fortalecer una alianza con todos los investigadores y con la Sociedad de Investigación de Yucatán y darle al Instituto un lugar propiamente donde pueda desarrollar más ampliamente las líneas de investigación que están designadas en primer lugar por el director del Instituto y en segundo lugar por el área médica y el área de investigación del IMSS. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.